Algo de ti Algo de ti Solo estoy yo Cuando sonríes no se mueve el reloj Te mentiría si dijera que no Quiero llevarte al fin del mundo Y aunque te parezca absurdo Y no me importa Si estamos juntos Que esta noche Se pierda el rumbo Déjate llevar Acércate más Vamos a bailar No quiero ser tu adiós